For Us Day Tiene cara de angelito con corazón de diablo No sé como le hago Por favor dígame como le hago La quiero en mis brazos Pero los sueños de ella son de riqueza Y yo un pobre diablo Veneno y alcohol corren por mis venas Me enfrento a cualquiera por el amor de ella Pero ella no piensa en mí Mi destino es así Ay, cuánto duele, ay, sí Linda Me enamoré de ella por linda Y se aprovecha porque es linda Aunque por dentro no es muy linda Linda Yo sé que es mala pero es linda Interesada pero es linda Yo ignoro todo porque es linda Ay, mi muchachita Tú no querías bachata Pues toma Yori Yori Yo ignoro todo porque es linda Yori